Hola, soy Amanda. ¿Cuántas mujeres de mi generación crecimos con la idea de que el matrimonio era lo más importante para una mujer y era para toda la vida? Yo aguanté en silencio 40 años de maltratos y agresiones de mi exesposo. Y todo para que mis hijos nos vieran como la pareja perfecta. Claro que al decidir divorciarme, ellos me culparon de romper esa familia ejemplar y también de provocar la enfermedad de su padre. Ahora lo único que quiero es recuperar el amor de mis hijos y seguir disfrutando el hecho de ser una mujer independiente y vivir tranquila. Tranquilidad es lo primero que buscamos las personas de nuestra edad. Disfrutar de nuestros hijos, el amor de nuestros nietos y una vida sin culpas. Yo soy Enrique y podría decir que vivo casi tan tranquilo como quisiera. Pero a veces me asalta la culpa de no haber dado todo lo que estuvo en mis manos para que mi esposa, ahora fallecida, fuera feliz. Gracias. Gracias.